y y ahí hubo hice misas de la gente de gran así es qué te hablan te lo damos a hacer un buen día ¿Qué es lo que se ha visto? Leclaro a mírdle. ¿Qué es el cámaras de aquí? Ese es el favorito. Bichara. ¿Qué es lo que nos da?